Hola a todos, sean bienvenidos a su canal de Mundo Asiático, espero que se encuentren muy bien de salud. Hoy día hablaremos sobre la actriz surcoreana llamada Lin Joon-Na o también conocida por su monónimo de Joon-Na. Ella nació un 30 de mayo de 1990 en Seúl y tiene 32 añitos. Ella ha cruzado sus estudios en la Universidad de Dong-Kuk. Aparte de ser actriz, es modelo, cantante y bailarina y lleva activa en esta industria desde el año 2007. Aparte de ser una talentosa actriz, también ella ha participado de programas de televisión y como presentadora. Es más, también tiene algunas películas. Y en este video hablaremos sobre su lista de dramas y mencionaremos algunas de sus películas. Así es que ahora mismo, arranquemos con este video. En el drama en que hizo su debut fue en Night Ends to Out. Claro está que ella no fue la protagonista, sino que tuvo un papel secundario. Y en este papel da vida a Shin Yu-Yung. Referente al drama, este trata sobre el amor de solteros de 30 años. Nos habla de cómo Hong Nan-Hee se dará cuenta que su mejor amigo y antiguo compañero de colegio siempre ha estado para ella, dándole siempre su apoyo y aconsejándola. Pero ella lo considera como un niño cobarde. Este drama usa el tema del béisbol para compararlo con el destino y la vida de las personas enamoradas. Y también responder la vieja pregunta si los varones y las mujeres pueden ser solamente amigos. Y para el año 2008 tenemos su primer papel protagónico en You Are My Destiny. En donde ella dará vida a Jan Saibiu, la cual es una huérfana. Y que a pesar de dicha situación, ella sale muy alegre y agradecida. Ella como toda jovencita tiene sus propios sueños. Y uno de ellos es ser diseñadora de interiores. Pero antes de siquiera poder comenzar, sufrirá un accidente haciendo que pierda la vista. Poco después, ella tendrá una operación de trasplante de córneas. En su agradecimiento, decide buscar a la familia Kim para poder hacerles de manifiesto lo muy agradecida que está por este gesto hacia ella. Sin embargo, se llevará la sorpresa de que ellos no sabían sobre este asunto. Mejor dicho, gran parte de dicha familia no lo sabía. Y en vez de sentir rechazo hacia ella, van a darle el amor de familia que nunca tuvo. Y también ella encontrará el amor. Y después de tener un receso de los dramas, en el año 2016, ella vuelve en el drama llamado Dios de la Guerra, Xiaojong. Cabe indicar que dicho drama tiene como participación tanto actores coreanos como de China continental. Nuestra querida actriz va a dar vida a Xiaojong y también va a compartir pantallas con el actor Lin Gengxin o también conocido como Kenny Lin. Del cual dice sus mejores dramas que ustedes mismos lo pueden ver. Y que en la parte superior de la pantalla está apareciendo el enlace. En este drama, ella será alguien de apariencia dulce, pero es determinada. Va a admirar a Xiaojong al punto de que lo ve como un ejemplo. También nos dicen que ella ya está comprometida con Gao Zhe, que es otro gran guerrero. Pero no se va a dejar dominar por él. E incluso ahora que ya conoce en persona al famoso Xiaojong Long, va a comenzar a tener sentimientos por él. Y no va a dudar en hacérselo saber. De esta forma se va a provocar un triángulo amoroso. Y para este mismo año la tenemos en el drama Da Kei Tu, en donde ella va a dar vida a Gong Ang Na. La cual sufre de pánico debido a las condiciones que ha sido impuesta. Y más porque es la hija ilegítima de Yang Seiyun. Aunque ha tratado de huir y justo en uno de estos eventos ha conocido a King Hen A. No ha podido librarse de la miserable vida que tiene. Y que su madrastra se ha encargado de darle desde que era pequeña. Es ahora por órdenes de su madrastra que tendrá un guardaespaldas. Que es nada más y nada menos que King He A. El cual también tiene una historia y busca venganza. Él ahora estará a su lado dándose cuenta del miserable modo de vida que tiene Gong Ang Na. Y va a decidir protegerla. Solo que Gong Ang Na también cuenta con planes de venganza. Por la tormentosa vida que le han hecho pasar. Y para el siguiente año la tenemos en el amor del rey. Nuestra bella actriz va a dar vida a Eun Sang. La cual es a la inteligente y confiada. Ella sin saberlo conoce a Wang Wong cuando eran pequeños. Va a pasar los años y aunque ya lo ha olvidado. Él o sea el príncipe la recuerda. Pasados unos años nuevamente se encuentran. Y entablarán una amistad. Y ella sin quererlo o provocarlo. Se verá en medio del príncipe heredero Wang Wong. Y del primo de este que también es su amigo. Wang Ring. Estos dos comenzarán una disputa por el amor de Eun Sang. Y antes de seguir con el siguiente video. No se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse al canal. Y para este mismo año nuestra querida actriz va a comenzar su participación en películas. Y una de ellas es Misión Secreta. Esta película es de acción. Y nos habla acerca de una organización criminal. Y que aquí van a estar envueltos detectives. Tanto de Sur Corea, de Nor Corea. Debido a que esta organización pasará de Corea del Norte a Corea del Sur. Y que ellos deberán investigar el paradero de dicha organización. En medio de esta película se nos presenta a Park Min-jung. El papel que interpreta nuestra querida actriz. Este personaje es alguien alegre y bella. Y se nos dice que también es algo irresponsable y aprovechada. Y que tiene como sueño casarse con un hombre guapo y con un buen ingreso. En este punto ella conocerá a Cheol Ryong. Del cual se va a quedar embelesada. Enamorándose a primera vista de él. El cual es un oficial norcoreano. Y que no es alguien muy comunicativo. Sino que es uraño. Y del cual no sabe prácticamente nada. Para el año 2019 la tenemos en la película Salir. Esta película ha sido la más taquillera al ganar 69,5 millones de dólares en todo el mundo. Y es la tercera más taquillera en su país de origen. Además que es su primer papel protagónico de Yuna. En lo que vendrían ser películas. Y la segunda cinta en su carrera de la actriz. En esta historia la bella actriz dará vida a Uiyu. La cual se va a reencontrar con un compañero de la universidad de la que se graduó. Y ella no sabe que ella fue el amor platónico de dicho compañero. Será en el cumpleaños de la madre de dicho compañero. Y justo en el momento que se está llevando a cabo esta celebración. Un gas venenoso se va a propagar por toda la ciudad. Ahora ellos dos deberán ver la forma de ayudar y sobrevivir a este gas venenoso. Pasando muchas situaciones en que su vida correrá riesgo. Y para el año 2021 la tenemos en Hush. En la presente historia ella da vida a Lee Yoo Soo. La cual es una audaz reportera interna. Que no tiene tapujos en decir lo que piensa. Y esto lo dejó muy claro desde que le hicieron la entrevista de trabajo. Ella ve con malos ojos a Han Jung Hyuk. Debido a que este hizo un artículo nada agradable de su difunto padre. Esta forma de verlo va a cambiar a raíz que ella descubra la verdad de los eventos que llevaron a la muerte de su padre. Como las cosas se van aclarando. Ella va a convertir a Han Jung Hyuk en su mentor. El cual hará que ella sea una verdadera reportera. Y para este mismo año la tenemos en Milagro, cartas al presidente. Esta película está basada en la historia real de un joven genio de las matemáticas, Jung Jung. Y que está ambientada en los años 80. Aquí nuestra querida actriz Jung Na será Son Ra Ji. Que es compañera de trabajo de Jung Kyung. Al cual da su apoyo y ánimos para que no se rinda en lograr sus sueños. Le va a proveer la inspiración para continuar con el gran proyecto que tiene para el pueblo en el que viven. Y ese es construir una estación del tren. Y el Jung Kyung siempre estará en constante envío de cartas al presidente para que pueda lograr dicho proyecto. Y hasta aquí hemos llegado con la lista de dramas de Jung Na. Lo que me gustaría saber es en qué drama la llegaron a conocer y qué les parece la actuación de esta brillante actriz. Espero que les haya gustado el video. Si es así no olviden dejar un like, comentar y suscribirse. Esto es todo de mi parte. Espero que se cuiden mucho y conmigo será hasta un nuevo video. ¡Gracias por ver el video!